hola está fanáticos de la W y solo aquí quien más the best wrestler in the world latina que llena tengo un videito que ando muy rápido porque quiero saber si tienen unas ideas como puedo yo solucionar el problema de que nadie puede comentar en los comentarios porque un taradrián por ahí que yo sin querer puse como moderador fue un error muy grande que hice yo bloqueo a todo el mundo y yo no sé ahora qué puedo hacer porque todo el mundo está bloqueado cada vez que y no sé yo bloqueo adrián porque sigue como sigue siendo de la suya alguien tiene una idea que me puede ayudar como puedo yo solucionar el problema si alguien tiene una idea la misma manera es que me agregue mando mensaje por twitter a yo latino o mensaje por facebook a yo latino o mi cuenta o por mí por donde sea mando un mensaje por donde van a conocer conmigo por twitter se le va a mostrar la música por twitter o por facebook por facebook yo siempre estoy chequeando por ahí siempre hay que tener una idea que nos puede ayudar y nos puede comentar unos comentarios por esas redes sociales y me avise de una idea yo no sé yo creo que por ahora voy a seguir siendo lo mismo de siempre no sabe qué pasa y esperamos que todo se solucione o si no mi plan b va a ser si no se soluciona eso será no sé qué crea y al otro canal mío al otro canal mío de mi segundo canal y deja este canal solo que se muera y sigo me tocan al nuevo no sé estoy pensando que son ideas que tengo no es que la voy a hacer ninguna son planes que tengo así pensativo no es nada que confirmado que voy a hacer que voy a hacer o no voy a hacer pero si tienen una idea señores en los comentarios alguien me puede ayudar please mano arriba por favor y no se olviden que este y yo latino uno esté probando uno esté probando en la voz más sexy de la radio uno no esté probando no esté probando a la one a la two a la one two three pararán en los comentarios señores abajito abajito ahora váyanse ahora que abajito comenten ayúdenme y me encontrarás respuesta para este problema hasta la próxima bye bye